¡Hola! ¿Qué locura es esta? Eh... Creo que estamos ante el boss más espectacular de todo el DLC de Elden Ring. No sé... O sea, de verdad, no sé ni qué hacer. No sé ni dónde estoy. Hostia, la vida... La vida que le he quitado de un solo golpe. No sé qué hacer, tío. Estoy todo el rato rodando y me sigue pegando, tío. Caballero Agreste, lo siento muchísimo, tío. Tú me has dado diversión, eh, caballero Agreste, pero es que lo siento muchísimo, tío. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Eh? 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 ¿Pero qué cojones? Novedades. Fuera de cámaras he conseguido ya completar todos los mapas del DLC, ¿vale? Me quedaba en un paro así. Ya tengo todos. He conseguido acceder a esta zona de aquí. ¿Vale? También importante. Que es la que vamos a explorar en el día de hoy, ¿vale? Aquí... No, creo que es aquí hay un boss. Espera, eh. Eso es. Aquí hay un boss. Luego, para la derecha, que es donde vamos a ir, que espero que me deje ir, porque si no lo tengo ni idea, pero espero que sí. ¿Vale? Luego pasamos el puente, avanzamos todo esto y llegamos hasta aquí y tiene toda la pinta de haber un boss gigante que yo no sé qué va a ser, pero bueno. Me meto con todo. Porque, sinceramente, Mesmer derrotado, Reyllana derrotado, el León derrotado, aquí la pava esta, la bicho esta derrotado. No quedan muchos más. O sea... Sinceramente, esta zona de aquí que se consigue yendo por un camino súper largo y con una catacumba... Bueno, bueno, bueno. Menos me ha que ir fuera de cámara, chaval. Luego este camino que es la del dragón que todavía no está hecho, pero básicamente matar a tres dragones o dos dragones que hay por aquí, ¿vale? Dos, creo. Luego quedaría hacer esta zona de aquí de abajo, ¿vale? Sería esta zona de aquí, hacerla, explorarla un poquito, ¿vale? Aunque tenga yo puesto esto, no lo he explorado, ¿vale? Entonces hacer un poquito esta zona de aquí. Esto sigue para adelante, aunque veáis aquí agua, esto como bajo tierra, hay como una... una cueva gigante, ¿vale? Hay que explorarla. Luego dragones, esto verlo un poquito, sin más, y luego esto de aquí, explorarlo. Y esto en general. Y poco más quedaría, ¿eh? Quedaría, pues sí, esta casa de aquí, quedaría igual esto de aquí y de abajo, quedaría esta esquina de aquí, pero son minucias, son cosas que igual ni hago por puro cansancio de Elden Ring que tengo un poco acumulado. Tened en cuenta que antes de DC yo he hecho la serie con Vergil, me la he pasado entera explorándolo casi todo o todo. Luego, de seguido, me he vuelto a empezar otra partida, ¿vale? con este personaje, con Deimos, de Elden Ring, me la he pasado entera. Y ahora, bueno, falta, creo que falta más línea, creo, y ahora estoy jugando en DLC, o sea, bastante tocho. Y luego, esto de aquí, creo que es lo que nos va a dejar ahora que hemos matado a Mesmer, creo, ¿vale? De todas maneras, te digo, lo que vamos a hacer hoy va a ser ir para acá. Ir para acá. Así que sin más dilación, me voy a callar un mes. Espérate un momento. Joder, mando me tocan los cojones. Así mejor, ¿vale? O sea, la iluminación antes estaba más baja, porque yo debí quitarla en algún momento. Amo a Darler. Comandante Gallus. Básicamente es un pringao. Mira, 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 mira. Le meto unas buenas hostias, ¿eh? Hostia. Vale. Caballo, mala idea. No. Caballo, mala idea por dos motivos. La lentitud de los ataques y por la desposición o por el mal posicionamiento que pillo por atacar, tío. Porque se queda quieto mucho rato y me posiciono mal. Por cierto, ¿esta espada qué? Bien, ¿no? Hostia. Bueno. Muy buena no parecía, sinceramente. Ay. ¿Vale? Qué hostiaza, en verdad, ¿eh? Qué hostiaza que le meto, ¿eh? Vale. A tu casa. Ahí casi, ¿eh? Vale. Pega doble, pega él y su... Es que parece... Parece un elefante, tío. Es muy raro, ¿eh? No parece un jabalí, tío. Porque un jabalí no tiene esos cuernos. Un jabalí tiene... Ya lo siento, el sueño, ¿vale? Un jabalí tiene los cuernos como para afuera, ¿sabes? No para adelante. Es un elefante, tío. Hostia. Pero es un elefante bajito, es muy raro, ¿eh? Guau, pega una... Pero pega una cantidad de golpes increíble, ¿o cómo? El pavo está repleto de armaduras. Yo no sé ni siquiera si se puede bajar de la montura, ¿eh? Pero le pego unos buenos hostiones, realmente, o sea, está bien. Por ahí sé que vamos a poder ir, de hecho voy a ir antes por ahí que por allá, porque el camino es más corto, digamos. Vale. Quiero estar un poquito chill, ¿vale? Necesito... un momento, tío. Pero es que no veo el momento, tío. Vale. O sea, le pego... Joder, manso. Nada, voy muy lento con esta armadura, ¿eh? No me da tiempo a rodar dos veces, tío. Me toca un poco las narices eso, ¿eh? Tengo que rodar dos veces para esquivar sus dos golpes, tanto el de la montura como el del... elefante. Pero es que no me da tiempo, tío. Tengo que hacerlo justo al momento, si no, no me da tiempo. Tengo que hacerlo rarete, ¿eh? Bueno, eh... ya, o... Vale. ¿Hola? Es que me raya tan bien. Me raya no tener tiempo para pegarle porque me esquiva el golpe, ¿sabes? O sea, se pira. Vale. Vale. Eso es. Un ostión, ¿no? Un ostión, vale. Eso es. Vale, se viene la potencia ahora, ¿no? Vale. Oye, ¿qué quieres que te diga, eh? Segunda fase más fácil que la primera. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Segunda fase más fácil que la primera, ¿ahora? Ay, qué pena, tío, qué pena. La tenía ya, eh. Creo que estaba a una hostia, eh. A un golpe, tío. No sé qué pasa en el DLC de este juego, tío, que te lo digo, eh. Las segundas fases me cuestan menos que las primeras, tío. No entiendo. Cuando suele ser al revés. Vale. Eso es. De tres hostias para su casa. Vale. Me ha dado de lleno, tú, qué locura, ¿no? Oh, qué buena. hostia, qué cojones ha sido eso, tío. Tío, odio cuando un enemigo no para de pegarme todo el rato y no puedo hacer nada más que curarme para no morir. Joder. Lo mismo, es rodar para adelante, tío. Creo que ese es el fallo, tío. Rodar para adelante, tío. nada, pero es la mítica dinámica de rodar, curarte, golpe, rodar, curarte, golpe, así todo el rato. Hasta que te termina matando. buen golpe, eso es. Vale. Me la juego, ¿eh? Ahí, vamos, me la he jugado de una manera. Joder. Este enemigo es muy raro, tío, porque la hitbox es un poquito rarete, tío. Creo que igual sí que es un jabalí no es un elefante, aunque tenga los cuernos como elefante, porque no tiene la trompa de elefante. Igual es una mezcla rara. Lo dicho, la hitbox es muy rara, tío, cuando pega es muy raro. Que eso no sé si es exactamente la hitbox. ¿Ves? No, si la hitbox es muy rara, tío. O sea, ¿para dónde esquivo? Es muy raro, tío. ¿Ves? Aunque esquiva, me da igual, o sea, no sé. Joder. Joder, 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 que de repente no llegues a la segunda fase. Joder. Pero quito bastante vida. Tienes que darle como en un momento como muy justo, ¿sabes? Me jode eso, tío, que te pega el golpe y se pida, con lo cual no puedes pegarle tú. No puedes castigarle tú por haber fallado, ¿sabes? Mi pregunta es ¿cuándo? ¿Ves? Esto es un no parar, ¿eh? O sea, no es broma, es un no parar. Es te curas, te pega, te curas, te pega, todo el lado. Me ha dado de lleno, tío. Estoy muerto, ¿no? ¿O qué muerto? Te curas, te pega, te curas, te pega. Eso es lo que... Otra vez. No, no, no. Qué rabia, tío. Otra vez. Joder, no esquivo ni un puto golpe, tío. Otra vez. Es que es acojonante, tío. Buah, no tengo los timings pillados de este bicho, ¿eh? ¿Qué cojones es este bicho, tío? ¿Qué cojones es este bicho, tío? No tengo, no tengo nada claro en los timings, tío. Es que la hitbox es rarísima, tío. Pega como en un área así, pero, pero enorme, ¿sabes? Tienes que heredar en el momento justo porque al mínimo contacto con la armadura del jabalí ya te hace daño, o sea, es rarísimo, tío. No es que te de con el golpe, es que si dudas para adelante, no te ha dado con el golpe, pero estás cerca de él, recibes el golpe. Es como rarísimo. No tiene sentido, tío. ¿Ves? Es que ahí he recibido un golpe, tío. ¿Qué golpe me ha dado ahí? Así he heredado perfecto. Es rarísimo, tío. Este enemigo es muy raro, ¿eh? ¿Vale? Jan, ¿qué tal? No digas eso. Me cago en la hostia. Es perfecta. No, 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 no. Bueno, esquivo me da, ¿vale? Joder, no le doy ni una, tío. Puto inútil. Lo que le quito. Lo curita lo que le quito. Lo que le quito, eh. He estado ya en a una... O sea, ha habido una de estas que se ha quedado a un golpe, tío. Uno, eh. Literalmente un golpe. Pero me ha matado justo. Porque me ha hecho un ataque de 25 golpes y me ha matado. El comandante Gaius a veces me da, a veces no me da. Yo no hago nada diferente las veces que me da y que no me da, tío. Vale. Eso es. Tengo que hacerme la merienda. Ahora sigo jodiendo. Exactamente. Eso es lo que haces. Vale. Poco a poco. Eso es. Torbellinito. Venga. Es muy raro, tío. Vale. Y quiero dar para adelante ahí para que no te dé luego el torbino después. Vale. Por favor. No me pegues ahora, por favor. Me pega. Es que me pega. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. Me pega todo el rato, tío. O sea, yo no sé qué pasa que cuando tienes poca vida los enemigos te pegan todo el rato, tío. Todo el rato. No tienes momento para curarte, tío. No tienes un puto momento para curarte. Me cago en la hostia, tío. Es alucinante, macho. Si no, otra vez que ya me habría pasado, pero... Ahí me ha dado, pero por algún motivo me ha quitado casi toda la vida. Es que no lo entiendo, tío. Yo te juro que no entiendo este enemigo, tío. No entiendo cómo me da, cómo no me da. Tío, de verdad. Deja de hacerme un puto ataque justo cuando me curo, tío. Es que es acojonante, colega. Y ahí de edad de una, vale, tío. Joder, es que tiene unos golpes de verdad, eh. Creo que es el de los enemigos más raros a los que me he enfrentado, tío. Cago en Dios. No soy capaz de ver sus golpes, tío. De verdad, prefiero enfrentarme a Meshmer que a esto, eh. Te lo juro, tío. Es rarísima la hitbox, tío. O sea, no entiendo cómo funciona, tío. Pero por qué más... Es que... Cago en Dios. Pero cómo me ha dado. Y vuelve a hacerme. Que no tengo estos, gente. Es que yo... No, no entiendo, tío. No entiendo este enemigo, tío. No entiendo este enemigo. Que me maten, ya me da igual. No entiendo este enemigo, tío. No entiendo nada a este enemigo, tío. No lo entiendo. Mira, mira sus golpes. Que no tienen ningún puto sentido. Te pega un barrido a un lado. Te pega otro barrido a otro lado. Hace una cosa al lado. Hace otra cosa al otro. Pero qué cojones de enemigos es este, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Mira, voy a rodar. Bueno, ahí me ha dado. Pero cuando roda a veces me sigue dando. Y se ha visto en cámara. No me lo estoy inventando. Como ahí, por ejemplo. No soy capaz de esquivar un puto golpe. Te lo juro, eh. Te lo juro, tío. No soy capaz, tío. No soy capaz. No tengo ni puta idea de por dónde van a venir los golpes, tío. No lo entiendo, tío. Mordo. Es acojónante, tío. Pero mira esta locura, tío. Te juro, por Dios, que me parece de los enemigos más difíciles de todo el juego. Te lo juro. No de todo el juego, sino del DLC. Te lo juro, tío. Volvió tu seguidor más fiel. Cuidado, eh. Eso hay que comprobarlo, ya. Eso el tiempo dirá. De verdad, o sea, tenía más pillado a Mesmer que a este tío. Te lo digo muy en serio. O sea, ahí se ha visto como los... Como sus colmillos me han atravesado, pero no me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque le he dado en el pixel justo. Es que es rarísimo, tío. Y aquí lo he hecho muy bien, pero... Ahora hace el torbellino de Inosuke. Bueno. Oye, 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 oye. La puta mierda. O sea, de verdad, la puta mierda de la gravedad esa se puede ir a tomar por culo ya, tío. O sea, el ataque ya ha explotado, ya ha fallado. Pues sigue estando, tío. Tócate los cojones, tío. Le haces un buen daño. Sí, sí, sí. Parece opcional. Hombre, es opcional si no quieres venir a esta zona, pero si vienes a esta zona obligatoriamente te lo tienes que hacer. Si no, no puedes hacer nada. Ay, ¿cómo no le has dado ahí? Puto mierdas, tío. Te juro que me mata los putos demonios que me cure y me pegue, tío. Me mata, tío. Me cago en su puta madre. Me mata, tío. Me mata. Me mata que me cure y me pegue, tío. Me mata, tío. Me mata que me cure y me pegue, tío. Es lo que más odio de este juego, tío. Que esté curándome, que no pueda esquivar el golpe, que lo voy a venir y me lo coma y la curación no valga para nada, tío. Eso es lo que más rabia me da del juego. Sí, sí, le maté, le maté. Maté a las 100 pies esas. Sí, sí, sí. Puto gorrino, tío. Pues vale. Ese ataque, te juro que no lo he esquivado ni una sola vez. No es broma, eh. Tío, ¿por qué siempre me hace ese ataque cuando bebo? De verdad. Mira, eh. Ya verás. Voy a beber, me hace... Me ha intentado por culo, tío. No sé, no sé. No entiendo. No entiendo, tío. Pero en directo, sí, sí, en directo, en directo. Lo maté en directo, lo maté en directo. Cago en la puta mierda del puto bicho de los cojones, tío. Qué pesadilla el jabalí de mierda con la hisbox atrofiada, tío. Si te hubiese bien hecha la hisbox, ahí sí me ha dado. Me ha dado de lleno. Ese puto bicho de mierda. ¿Me dejas en paz o qué te pasa, tío? ¿Me la juego? Pero, ¿cómo? Pero, por favor, ¿quieres aturdirle? Pero no me... Me estás tocando los cojones. O sea, no le aturde ni una. ¿Hola? ¿Estamos de coña o cómo? No le aturde ni una. Estamos completamente de coña, ¿no? Me da siempre porque eso me da siempre. Qué puta locura ese ataque, tío. Te juro que prefiero a Mesmer, ¿eh? No es ninguna broma, tío. No es ninguna broma, tío. Prefiero a Mesmer antes que a este. Me da mucha rabia este enemigo. Y se pira todo el rato el colega. ¡Bof! Otra vez que se pira. No le aturdo ni para atrás. No le aturdo ni para atrás. ¿Aturde? Pero que no la... Hola, colega. Aquí hay un fallo de internet o algo, ¿no? ¿Qué haces apuntando a la nada? Tú eres gilipollas. Aquí hay un fallo de internet o algo, ¿eh? O sea... ¿Por qué hay más? Gente, gente, de verdad, ¿qué cojones está haciendo este enemigo, tío? Me mata. No sé qué hacer, tío. Estoy todo el rato rodando y me sigue pegando, tío. ¡Qué puto enemigo, tío! Más difícil se veía a Mesmer. Los cojones, qué va. No porque Mesmer tiene los... Mesmer tiene las aperturas muy claras. Este tío no. Este tío gira todo el rato. Y cuando gira te hace daño. Fallas mucho en el especial. Coño, pero es que no soy yo. Si es que... Si es que lo que te digo... Por eso te digo que este es difícil porque está todo el rato corriendo y el especial lo falla mucho. Porque apuntas a un sitio y el tío ya se ha pirado, ¿sabes? Oye, tú eres gilipollas. ¿Tú eres gilipollas? O sea, se ha quedado... O sea, es que... ¿Qué pueda pasar esto, tío? Se ha quedado tonto entre la espada y el cuerno del jabalí. Pero, ¿de verdad? El juego está tan mal hecho para que eso pueda ocurrir. Puta bazofia, tío. Te lo juro, eh. ¿Qué bazofia me parece, tío? ¿Qué puta mierda, tío? ¿Qué puta mierda, tío? ¿Cómo se puede quedar atrapado entre un cuerno y una espada? Estamos tontos, tío. Es que... Me parece un delito, pero capital, eh. Me parece un delito capital, tío. Otra vez, tío. ¡Qué puto pesado, tío! Bebo me pega, bebo me pega. Te ha tomado por culo ya, hostia. Odio a este enemigo, eh. Lo odio más que Mesmer y Rellana juntos, tío. No sé qué me pasa con este enemigo. ¡Bof! Lo odio, tío. Lo odio. Lo odio. Odio a este enemigo. Odio el puto cerdo este, tío. Literalmente. Puto cerdo de mierda, tío. Me está dando una rabia, tío. Porque Mesmer tiene momentos en los que acaba el combo y se queda así. Y ahí tú le puedes pegar. Este no. Este lo que hace es pirarse, ¿sabes? Entonces no le puedes pegar. O se pone así a rodar. Alguna mierda, tío. Hasta así el jabalí ya empieza a pirarse, ¿sabes? Joder, la gran puta el jabalí de mierda este, tío. Ese es el único momento en el que el tío sí que se queda más quieto. Cuando mete el combo de tres mil golpes. Claro, ahí ya... Vamos, si no se queda quieto ahí yo ya me retiro de la vida. Por algún motivo no le stuneo. ¿Por qué? Bueno, está visto que en este juego stuns no, ¿vale? O sea, no apetece. No apetece. Stunear no es algo que atraiga, así que no... Simplemente no stuneas mira, me hace esto, se pira. Ya está, adiós. ¿No te gusta? Te jodes. ¿Por qué motivo la bola ahí en vez de esperar como antes me ha traído al instante? por algún motivo por algún motivo por algún motivo que desconozco. Sammy, o sea lo que hago entrar y lo primero que veo es has muerto. Y por un chancho mira me he pegado con no sé siete bosses en este DLC este es el que más odio Sammy sinceramente hablando bueno encima un lagazo justo cuando me va a pegar el golpe y eso que le quito un montón, ¿eh? pero es que no, tío yo lo siento pero no vete a tomar por culo, tío el estuneo justo en el culo es que vete a tomar por culo, tío puta mierda de enemigo otra vez me curo y me pega va a acabar con mi paciencia este enemigo te lo juro, tío va a acabar con mi paciencia este enemigo va a acabar con mi paciencia tío puto mierdas tío odio los jabalís tío le he metido dos seguidos no les tunea ni Peter no, pero es verdad que yo odio en los Dark Souls los enemigos a montura porque son terriblemente tocacojones con lo rápidos que son son súper tocacojones ¿sabes? uno mira el único momento donde no me ha dado por la gracia divina joder es que lo esquivo y me da por favor gente ¿por qué me da? y me da otra vez oye te lo juro me está puto matando tío me está puto matando este enemigo tío encima literal eh vete a tomar por culo ya no he querido saber nada más de ti tío ojalá no haya ningún enemigo como este tío vete a tomar por culo de una vez tío vete a tomar por culo tío madre de dios tío qué pesado tío con mesmer creo que tarda más que con este pero es que me da igual tío mesmer mira o sea más o menos lo puedes ver este tío todo el rato corriendo con el jabalí lo odio tío por fin por fin eso digo yo por fin que tampoco me ha costado tanto o sea tampoco te iba a sacar canas joder ya te digo y eso que tengo esto a más 15 o sea pego un montón pero es que vale vida al 60 está bien fuerza al 80 está bien voy a mejorar la mente al 30 vale yo quiero ir quiero explorar hoy todo esto vale qué pasa que no veo yo la puerta o sea igual me están jodiendo y ni siquiera voy a poder explorarlo creo que me van a estar jodiendo o sea no de puerta no creo abre igual es una puerta da media vuelta o da media vuelta o sea igual es una puerta que se abre con algo a ver por aquí voy a ir fijo también así que oye porque es que mira si algo no me gusta de este DLC es que el mapa es ultra complejo o sea llegar aquí es súper difícil porque no puedes llegar ni por aquí 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 tiene que ser por aquí que hay una cueva que te metes por la cueva avanzas hasta aquí luego hasta aquí luego hasta aquí haces una catacumba llegas hasta aquí y sales por aquí por el río entonces puedes llegar aquí si no nos llegas eso es lo que me jode de este juego de este DLC que es ultra difícil de verdad fuera de cámaras voy a volver a decir a la que estáis hice todos los mapas ¿no? bueno para llegar hasta esta bueno hasta esta zona la vuelta que hay que meter tú te vuelves loco tío o sea para llegar no sé si creo que era hasta aquí hasta aquí si iglesia en ruinas que mate a un boss por aquí que es un mierda un mago de mierda como un soldado pero con más vida para llegar hasta aquí bueno no me acuerdo ni por dónde te metías te metías vale si por aquí para llegar ahí pero es que todo este camino por aquí ir por un camino especial subir luego bajar hasta aquí recorrer toda esta distancia hacer la catacumba que es larguísima bajar por aquí y luego llegar hasta aquí es una barbaridad en vez de yo que sé poner aquí un salto ya está o sea no jodas el juego base está mucho mejor pensado que este juego en ese aspecto mucho mejor tú vas a cualquier zona del juego base y muy poquitas zonas no puedes acceder por alturas o por alguna mierda así por muros como en este caso por muros muy 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 pocas veces todo está accesible puedes ir a cualquier parte en cualquier momento y eso es lo que me gusta tanto del juego base frente al DLC el DLC no el DLC es full pasillero full quieres venir aquí vale hazte dos kilómetros y medio de pasillo vete a este sitio en concreto luego aquí aquí eso no me gusta nada me gusta que sea abierto tío aquí habrá un boss a ver yo no creo sinceramente ya sabes dónde está el final boss no tengo ni idea pero imagino que estará aquí porque esto es lo que no nos dejaba pasar así que ahora imagino que sí yo creo que ya puedo ir al final boss es para que hagas ejercicio no no pero ejercicio mental sí que a mí no me molesta tener que recorrer distancia con el caballo a mí lo que me molesta es no tener ni idea de por dónde ir o sea no saber qué hacer eso es lo que me molesta y en el DLC eso está mucho peor que en el juego tío pero mucho peor mucho joder me cago en la hostia ¿no? me cago en Dios he pillado aquí como cinco tú el no saber me jode mucho tío guías ya pero es que yo no he jugado a un juego para estar cada cinco minutos viendo una guía o sea ya me jode tener que mirar guías para desbloquear los mapas que es algo facilísimo pero en este DLC no lo es es muy difícil de hecho pues si encima tengo que ver guías para ver cómo pasar a cada sitio me toca los cojones un montón tío ¿cómo voy a esa zona tío? para luego ir a esa para allá es que ¿cómo tío? ni puta idea cuando jugaste Elden Ring por primera vez no te he visto una guía no es que no recuerdo ninguna guía tío las únicas bueno miento las únicas guías que veía eran de builds eran de builds ya está ya está tío era la típica guía de consigue este arma que quita mucha vida tal que el arma yo ya la tenía pero había alguna mierda algún talismán de mierda que no tenía poco más y que muchas veces ni siquiera lo usaba o sea decía que leen por culo yo voy así y ya está ¿sabes? yo no sabía yo no sabía ni qué hacer tuve que verme una guía prometo el Elden Ring Base es bastante abierto o sea tú puedes ir a cualquier sitio en cualquier momento tú te vas a Necrolimbo y puedes ir a cualquier sitio de Necrolimbo a cualquier sitio es que no no sé ir aquí gente no puedo ir ahora mismo o sea voy a tener que mirar una guía tío ¿sabes qué pasa? que lo malo de las guías es que ¿cómo pongo yo cómo ir a ese sitio? mi puta idea tío tú vas a Necrolimbo vayas para arriba para abajo izquierda derecha vas a todos los sitios está todo abierto no hay un muro gigante que te bloquee el paso y a saber cómo pasas no eso no hay no hay en el Elden Ring Base no hay eso ¿cómo llegar a? hostia ¿cómo llegar a todas las zonas? hay un vídeo que se basa en cómo llegar a todas las zonas ¿eh? ah no espérate no pero se basará en claro se refiere a eso Secret Locations es que fíjate tío ¿sabes qué pasa? que también estoy pensando ¿cómo? es que mi error fue meterme en una cueva al principio y no podía con los enemigos y lo dejé hostia la cueva del troll gigante al principio ajá devolví el juego hostia el Ice of P me hizo comprar el Elden Ring de nuevo ya bueno el Ice of P yo lo quiero jugar pero de momento no hay un montón de vídeos de cómo llegar a los sitios es alucinante tío y es que yo creo que el DLC en sí las zonas de los bosses principales es decir el dragón rellana Mesmer y alguno más sí que son fáciles son ir para adelante ya está no te pierdes pero las demás zonas tiene toda la pinta de que son están a posta esas difíciles para la gente que quiere cañita para la gente que busca de verdad matarse la cabeza ¿sabes? madre mía es que no me jodas tío ¿cómo voy a saber yo que tengo que hacer eso? o sea fijaos lo que tengo que hacer ¿eh? no me jodas tío me jodas tío ¿qué voy a saber yo que tengo que hacer esto? tío y creo que este o sea no me jodas tío mira no me jodas tío ¿qué voy a saber yo que tengo que hacer esto? tío esto no está en el den ring base no está no tienes que hacer esto o sea no me jodas tío ¿qué cojones voy a saber yo que voy a hacer esto? es que no sé no sé no sé y ahora ya efectivamente ahora ya sí puedo no me jodas tío el den ring base te vas a a necrolimbo con el caballito tranquilitamente lo exploras todo una cueva otra cueva tal me voy a caer me revientan hay un fuerte por ahí otro por ahí eh el castillo de donde está Radam por ahí por abajo tal no sé qué chillen tío chillen aquí ves un mapa gigante pero no puedes acceder a ningún sitio solo a esta zona esta zona y esta zona ya está por favor eh es que era mi primer juego tipo mire y te lo ponen como enemigo en serio buf durito eh caballero agreste lo siento muchísimo tío tú me has dado diversión eh caballero agreste pero es que lo siento muchísimo tío voy demasiado potente tío lo siento muchísimo tío lo siento muchísimo tú me has dado mucha diversión bendición de marica matándote a nivel 1 sin ropa con la katana con el hacha tal pero voy demasiado fuerte demasiado fuerte y un mundo abierto que no te diga nada que hacer es que ya sabes que pasa es mi soul joder macho es mi souls favorito precisamente por eso porque es un mundo abierto y a mi los mis juegos favoritos son los mundos abiertos que te dejan ir a donde quieras y hacer lo que quieras entre comillas tiene sus limitaciones como todo el mundo como todos los juegos pero bueno es lo que hay por eso me gustan tanto los sandbox tipo spiderman prototype infamous bueno y 200.000 más vale hostia bueno me vale red de 2 lo jugué lo jugué y es un juegazo la verdad me gustó mucho ah mira este va a crecer un poquito raro ¿no? escuchad la música es la música del inicio del juego pero sin explotar solamente los los pianos aquí hay un lore fijo un lore importante tipo la música está calmada aquí hay una luz del árbol áureo está creciendo la vida aquí ¿no? claro 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 está el árbol áureo gigante destruido y corrompido y tal y este árbol áureo es como el árbol que va a traer la paz a este mundo no tengo ni idea de las fumadas que estoy diciendo pero tiene su sentido ¿qué opinas de GTA 6? que es un juego que voy a jugar de salida voy a estimear lo que flipas tengo bastantes ganas aunque los GTAs a mi nunca han sido juegos de que me hayan encantado digamos los he jugado bueno he jugado a unos pocos pero nunca me han encantado siempre ha sido pues está bien me divierte ya está entonces ¿qué espero? más realismo como en el como en el Red Dead 2 más realismo ¿vale? espero que sea divertido como el 5 que creo que lo va a ser y voy a estar más atento a la trama quizás bueno es que a ver es Rockstar y es Rockstar viniendo de Red Dead 2 o sea no es la Rockstar de hace 20 años es la Rockstar de Red Dead Redemption 2 es decir jugabilidad realista muy pero trabajada a nivel extremo con detalles extremos ¿vale? y historia cuidada bastante cuidada y personajes Arthur Morgan es de los personajes para mí mejor escritos de toda la historia de los videojuegos para mí no digo de mis favoritos digo mejores escritos que es diferente vale aquí ya está no imaginaba no imaginaba la cantidad de cosas que podrás hacer ya si 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 yo lo primero que haré será viciar visitar la zapatería a ver que tal los gráficos hombre eh teniendo en cuenta a mí lo que me gusta personalizar los personajes vamos de lo primero que voy a hacer es eso ir a pillar dinero robar un no sé si un banco una tienda a un paki o algo y irme a una tienda a vestirme bastante elegantemente sinceramente mira ves me voy de aquí y chao hay varios centinelas vale es que lo siento mucho es que lo siento muchísimo es que lo siento muchísimo estoy tan chetado creo que no entendiste probablemente no oye bendición de marica que es esto pero tengo solo uno como va esto como no sé si se gasta de momento lo dejo ahí porque me han dado otro así que igual hay dos no sé aunque igual es la manera de mejorar esos estus que es matando caballeros agrestes que están por aquí y se mejoran permanentemente pero tienes que matarlos a todos porque son todo bosses igual sí podría ser ya no te entendí visitar con C me duele leerlo la verdad la zapatería a ver que tal los gráficos no sé vale poca mierda ahí poca mierda por aquí vale voy a descansar qué pena que debo de haberme quedado a una joder macho joder ya a ver que tal los gráficos dice el guarro me cago en directo qué es esto hostia pero qué raro no o sea el boss de aquí va a ser uno de estos gigante uy 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 y rarete hostia pero sabes a qué parecen parecen el típico alien el típico bicho de películas de los 80 de miedo que está hecho de goma espuma que te sale así como sabes en una nave espacial y no hablo del xenomorfo que ese está guapo hablo de alien random de película de serie B es decir de poco presupuesto que el bicho es un poco raro sale este bicho qué es esto lo golpea eso te iba a decir es que tal cual típico bicho así de goma espuma que lo hacen para la película tal sabes que queda cutre que ves que es un bicho de mentira en la película pero lo hacen así típico le quitas la magia y te come está nada más aunque no diré de qué tiene forma tiene un poco forma de bueno no diré no diré es muy aburrido matar a todos estos cuánto te da paso eh gente por 2000 almas paso tío paso muy aburrido vale estoy intrigado por ver qué boss hay aquí porque este escenario es muy grande tío que hay mucho hay mucha mierda por aquí los brazos de esos bichos parecen los tuyos lo que hay que aguantar que una persona con calvicie aguda te diga eso tío lo que hay que aguantar calvicie aguda hostia mi colega tú mi colega el coleguilla un poco boss reciclado también te digo un poco boss mira esto tío es que de verdad de verdad tío que te puedas quedar bugueado ahí atrás te lo juro qué puta mierda de juego es que lo más normal sería que el juego te llevase hacia afuera obligatoriamente para que no te quedes vendido pues no tío te deja como ahí metido vale vale he de decir que este bicho no parece el más torso ¿eh? ¿no? es acojonante que según he dicho eso casi me mata yo te lo juro que no entiendo cómo funciona la vida otra más ya está esos cuernos me recuerdan a mi amigo claro al amigo ¿no? al amigo sí sí, sí, sí al amigo no es que un amigo tan sí, sí uy manos mira ya les pueden dar por culo a las manos ¿eh? bof qué enemigos ¿eh? bof las putas manos tío cómo tocan los cojones las manos esta zona es una zona oculta vale y no sé yo la dificultad que va a tener de momento muy fácil extremadamente fácil los bosses extremadamente fáciles pero porque eran bosses reciclados y tal pero los bosses de aquí cuidado como será el boss de aquí tío pues te juro que cada vez que hago esto me cruje la espalda que parece que me va a matar y tengo unas agujetas en el abdomen tío porque he empezado a hacer cardio que creo que ya lo dije y hice abdominales también me cago en mi putísima vida tío estoy destruido tengo la tripa pero destruida tío que cojones es me deja así cu 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 hijo de puta pero que hace pero que cojones es esto pero que cojones de verdad pueden no pegarme desde literalmente me han matado ya ¿hola? tío pero mira el rango de ese bicho pero como me está pegando desde ahí estamos locos como me está como me está pegando desde Narnia tío paso eh paso de esta gente olímpicamente creo que voy a pasar esta no la he activado en serio estamos de coña creo que voy a pasar de todo el mundo voy a ir a por el boss directamente tío es que me está dando mucha pereza tío me está dando mucha pereza los palitroques esos tío te lo juro y de las manos bueno de las manos es que no lo intento paso paso es una pérdida de tiempo no vas a farmear siquiera porque te dan muy pocas almas necesito casi 200.000 almas para subir un nivel y los bichos me dan 2.000 o sea de verdad es inútil no no me da siempre me da siempre tío me da siempre tío putos bichos paso tío paso olímpicamente tío me da siempre me da siempre ah no ha cogido vale si ha cogido vale por lo que veo puede ser que solo me tiren uno cada uno un láser rosa y ya tío de verdad lo bueno es que como estoy en el suelo por favor no me no me no me pilla ¿sabes? con lo cual de puta madre joder ¿qué hay aquí tío? es que no habrá nada ya verás ¿qué cojones es esto? ¿mira? o sea lo primero que hace ve una trompa gigante a chuparla pero pero estamos tontos ¿o qué pasa? talismán de semilla de célula esta es la de la restauración de PC potente esta armas a dos manos esto es muy bueno prefiero habilidades sinceramente aunque claro ataques se refiere a ataques básicos ¿no? imagino aquí no hay nada más ruinas porque si no si es ataques y habilidades es mejor objetivamente pero no creo vale entonces el temario lo que quiero hacer yo enfrentarme a bosses vale esto lo doy por explorado toda esta parte también me va a faltar hacer este camino las calaveras son golems vale gigantes de fuego sin más los haré cuando me apetezca sin más me encanta este canal los anuncios me duran un segundo ¿y eso por qué? porque yo tengo puesto creo que un minuto por hora igual un minuto por hora creo o algo así bueno no sé da igual luego aquí esto está sin explorar es una zona como muy que no se ve mucho a oscuras tal ¿qué cojones haces aquí? tu puta casa que no se ve mucho tal que tal me da pereza vale vamos a intentar el dragón los dos dragones oye anacardos anacardos muy buenos vale el otro o sea antes iría por el dragón tocho era por aquí creo ¿no? no sé qué es eso es un fruto seco es como el cacahuete pero se llama anacardos y más está bastante bueno vale aquí está Jan ¿te acuerdas en qué episodio fuimos a por el dragón este? este es este es el sexto episodio ¿qué fue? ¿en el segundo? yo me acuerdo que fue en el de Reyllana ¿o no? en el que fui a por Reyllana creo segundo o tercero como tres atrás vale a ver ahora cuánto le quito o sea por favor te lo pido quiero quitarle mucho más va a ser jodido va a ser jodido de cojones bueno vale 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 lo sabía tío sabía que me iba a matar tío sabía que me iba a matar tío no confiaba no confiaba en que me daba tiempo a curarme tío antes de que me matase pero efectivamente me daba tiempo vale pero le quito bastante más vida le quito bastante más vida por cierto cuántas almas tengo tío y no me he mejorado tío y voy yo y no me mejoro pero seré gilipollas lo de que tengas que esquivar dos veces wow eso es difícil me mata no vale joder que rabia me da que me haga eso tío que rabia tío es que cambia el tobillo el tobillo hace y ya no le dio el golpe tío que rabia tío puto dragón de mierda es jodido este dragón es jodido tío pero no por nada sino porque tiene mucha vida ya está solo porque tiene mucha vida si no tuviese tanta vida sería fácil porque vas esquivando esquivas o sea no no tiene golpes muy difíciles sabes o sea no sin más es que no le puto doy no le doy tío levanta la cola justo cuando voy a darle el golpe tío no sabes la puta rabia que me da eso tío no 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 Oye, no le stun he ni para atrás, eh Otra vez que he fallado, tío Ni para atrás le stuneo, eh ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo iría por el último dragón de una Nah Este directo va a ser largo porque Mañana no madrugo, así que Voy a estar más tiempo Yo creo que ya no le quito poca vida, eh Otra vez la cago Ahí la ha cagado muy fuerte, eh Porque necesito el ataque para este bicho, eh Si no, no le quito tanta vida, tío Aún rodando me ha dado, tío Te dejo de fondo Quería jugar a God of War Pero al Ragnarok O a cuál O al 4 No me acuerdo que me dijiste Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es Ese, la gente dice que ese es mejor que el Ragnarok Yo Entiendo el porqué No me acuerdo que el Ragnarok A ver, son muy parecidos Pero el Ragnarok Diría que tiene más Eh Una jugabilidad Un combate Un poco más Eh Currado, digamos Un poco más extenso Un poco más completo Pero la historia del cuadro Está mejor llevada El Ragnarok Para mi gusto Se desinfla Es mucho Guau, guau Qué épico, qué épico, qué épico Y luego No es para tanto Para mi gusto No es para tanto Buah, flipo de verdad Como no eres tú, Neo O sea, no es ninguna broma No les tuneo con los golpes O sea, le he bajado toda esta vida Y no les tuneo con los golpes Y no les tuneo con los golpes, tío Yo te juro que no entiendo ese puto ataque, tío O sea, no entiendo por qué ponen áreas Si luego van a donde quieren, tío No lo entiendo, tío Casi, eh Casi, tío Los dragones Los dragones son los bosses de Elden Ring Más mal hechos de todos, tío Para mi gusto, los peores Y encima lo malo Es que no sabes cuándo va a caer el rayo Tío, cae aleatorio Puede caer ese o cae el otro Tío, cae aleatorio Tú quédate ahí quieto, eh Tú quédate quieto, eh Cabrón Tú quédate quieto A ti, que no te molesten Vamos Tú con tu caballito Y venga Y para la siguiente me llamas Si no avisas Yo que voy a correr Que va Yo me tomo mi tiempo A ver, te subes Espera un momento Ahora, vamos No sé, tío Cuando tú estás yendo para adelante Y el caballo decide El gilipollas del tío Decide montarse en el caballo Despacio Sin avanzar Sin hacer este movimiento Yo no entiendo por qué sucede eso, tío Porque yo te juro que Todas las veces que me monto Que le doy al botón de montarme Todas Estoy corriendo para adelante Todas, todas No hay ni una en la que no corra para adelante Todas Pero a veces Porque le da la gana No quiere, tío Porque le da la gana, tío Me hace 25 combos O sea, no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Ya me dirás tú Qué diversión hay En pegarte con este enemigo Qué diversión hay Porque yo te juro que no la veo O sea Aguanta 500.000 de vida Y ya está Y te jodes No hay más O sea, no Encima es un enemigo reciclado O sea No sé No sé No sé la diversión que hay Yo no entiendo No entiendo Y luego Que los rayos Vayan a todas partes Raro, ¿eh? Deberían de ir a las direcciones A las que van, ¿no? Pero no Van a todas Lo mato por puro orgullo, ¿eh? Mira el pie, ¿eh? Mira el pie Como me han jodido ahí Pero por puro orgullo, ¿eh? O sea No hay más Una puta vez Que no pongo el caballo Te comes la hostia Joder ¿Qué puta rabia quieres? Madre mía Qué puto inútil, tío Qué puto inútil, tío ¿Dónde está la puta cámara? Es que está fatal hecho, tío Fatal hecho Fatal hecho, tío Estoy todo el puto A la toquejándome del juego Y es uno de mis favoritos, ¿sabes? Pero es que es verdad, tío Está fatal hecho, tío Pero porque es un Souls O sea No es que este esté mal hecho Es que todos están mal hechos Todos los Souls En mi opinión Están mal hechos Por ese aspecto Tío ¡Gracias! Vale Vale Me mata aquí y me pego un tiro Ya está, ya está ¡Hostia! Menuda recompensa, ¿no? ¡Buf! Que tengo unas cuantas y que no es tan poco necesario ahora Pero es una muy buena recompensa, sinceramente Vale No me ha costado tanto Es que, te lo digo El jabalí lo odio mucho más, ¿eh? O sea ¡Qué hostia me he dado en el diente, coño! El jabalí lo odio mucho más, ¿eh? Pero mucho más, tío El jabalí de mierda, tú La evolución de Kratos Es increíble La redención mola God of War es uno de los mejores juegos de la historia A ver A mí me gustaba más el Kratos antiguo Eh, ¿tú has jugado a los God of War antiguos? Bueno Eran bastante diferentes a estos Y si te gusta Sí, pero no me los pasé Pues... O sea, rarete Que te encante tanto el God of War Y no te hayas pasado el 1, 2 y 3 Ya no te digo el Ghost of Esparta y Change of Olympus Que son de PSP Que igual es más raro, ¿no? Pero 1, 2 y 3, tío Son bastante buenos, tío Y de hecho La redención de Kratos Se basa en lo que hace en esos juegos Pero bueno O sea Que tienes juegos para rato A ver si te gusta la saga Aunque son bastante diferentes los demás Son más hack and slash Son más acción El de antes no era muy bueno No Bueno De buena persona No Era muy mala persona Y a mí me gustaba Eh... Bueno de tipo de juego A ver, es un hack and slash Es un juego diferente No te gusta ese tipo de juego A mí sí me gusta Pero lo dicho De los mejores No me parece La verdad No me parece De los mejores juegos de la historia La verdad que no Mira Sinceramente Me parece mejor El Telastofas Tanto el 1 como el 2 Sinceramente Tío Este es un hijo de puta Tío Me hace el puto ataque este Todo el rato Buah Este enemigo Este enemigo Wow Este enemigo Lo veo muy chungo Este enemigo Lo veo tan chungo Como para Para dejarlo Para el final Es que es Muy muy difícil Porque es un dragón Tiene 500 mil Millones De trillones De vida Hostia Creo que no he subido De nivel Me cago en la hostia Y encima Súper rápido Efectivo Tengo 400 Soy gilipollas También te digo El enemigo Está como El enemigo Está como destruido O sea Tiene la pata Rota Tal Vale Ojito Cuidado ahora Pero que locura Que locura Es esta Creo que Estamos Ante el boss Más espectacular De todo El DLC De Elden Ring Que barbaridad Pero tío Quieres fijar Al enemigo Me da mucha rabia Solo puede fijar En la cabeza Tío Que puta rabia Más Ese ataque Tío Ese ataque Quien lo entiende Nada Hacer dos Me cago en la hostia Que locura Que es esta locura Pero si es Godzilla Tío Es Godzilla Tío Hola Buah Me ha quedado aquí Encerrado Vale 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 No es tan difícil No es tan difícil Le quito bastante vida Me lo hago Me lo hago Me lo hago Me lo hago Para mi es superior Joder Más Estoy muerto Soy una puta marioneta Te lo digo en serio Vaya A donde vaya Me hace daño Cómo no le he podido Dar Gente Acabo de fallar Cuatro ataques especiales Seguidos Cuatro ataques Especiales Seguidos Y no para De darme Uff Me estoy mareando Tío Te juro que Me mareo Me mareo Cuando me salen Tan mal Las cosas Te juro que Me mareo En el puto juego Este Cuatro ataques Especiales ¿Eh? Vale No me ha dado eso Por pura gracia Adivina No sé No sé O sea De verdad No sé ni qué hacer No sé ni dónde estoy O sea No sé ni dónde estoy Ahora mismo No sé ni qué hago No sé qué estoy haciendo O sea Puedes dejar de gritar Tío Otro ataque Otro ataque Que no le doy No le veo ¿Dónde está? No sé Madre de Dios Qué barbaridad De enemigo Es guapísimo La cámara Una puta mierda Pero el enemigo Me parece de verdad Muy guapo Me gusta mucho Encima es Veile el temible Tipo Como si fuese El dragón Más tocho De todos Que ya está mayor ¿Sabes? Y que es A ver En el lore Este no es el dragón Más poderoso El dragón más poderoso En el lore Imagino que es el de El de Farum Azula Que es el que está abajo Tío Odio comer Este tipo de comida Frutos secos Cereales ATC En serio O sea No me he dado cuenta He perdido 400.000 almas Qué barbaridad Qué barbaridad He perdido Dos niveles Enteros Qué barbaridad Qué barbaridad A quién se le ocurre Tío No descansar Antes de llegar Al butoboz A quién se le ocurre Tío A quién se le ocurre Tío Os puedo asegurar Una cosa Cuando acabe Este juego Cuando acabe El DLC No voy a volver A jugar Un Souls En un tiempo Pero en un tiempo No en un mes Igual En más de un año Bueno Miento 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 Acabo de mentir Al Wukong Voy a jugar Pero porque el Wukong Es nuevo O sea El Wukong Realmente Hay ganas ¿Sabes? Al ser nuevo Y tal Pero Cuando Cuando digo Digo lo de no volver a jugar Me refiero a No jugarme en Lies of P Ni el otro Ni el otro ¿Me entiendes? A eso me refiero Estoy bastante cansado Bastante cansado De los juegos Tipo Souls Muy cansado Pero muy Muy cansado Tanta dificultad Tanto enfadarme Todos los días Jugando Estoy cansadísimo Y como no quiero Odiarlos De por vida Pues mejor Darme un tiempo Me da siempre Te fallé Ayer comí Dos dulces Ah no Comí dos dulces Y ayer también El Raymon Es un Souls Sí, sí, sí Es un Souls Es más como un God of War Bueno Yo creo que es un Souls Yo creo que es un Souls O sea Pasa que bueno Te puedes transformar En diferentes Diferentes Pichos Tal Tienes poderes No sé qué Bueno Se puede hacer un poco Más ameno ¿Sabes? Este ataque Me da mucha rabia Tío Te lo juro Es como que No quiero No quiero seguir jugando A este juego Me da Es como Ya vale Ya está No quiero más Ya está ¿Sabes? Bof Otra vez Y ahora Otra vez Tío Estuve muy cansado De Souls ¿Cómo me ha dado eso Si estoy en la cola? Nadie lo sabe Y no importa Y no importa Face yo alucino es que no sé ni dónde está colega qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad y si me quito la armadura me va a pegar un ostión que me va a guansotear de una entonces es que no puedo me da de open según entro me da tío todos los ataques es que tienen un área tío tienen un puto área mira ese área es acojonante me río por no llorar te lo juro tío pues vale tío pues vale ay casi me he quedado sin estos ya tío es que no sé vamos no le estuneo tío no le estuneo tío pase lo que pase no le estuneo tío más sí claro que sí voy de boca pero si no tiene ni la mitad qué puto falso tío no tiene ni la mitad madre mía madre mía tío no me puedo ir no me puedo ir es que no sé ni qué está pasando no me puedo ir y si no 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el puto enemigo de mierda, tío? No lo entiendo, tío, no lo entiendo No puedo hacer nada No es problema mío eso, no es cosa mía No esquivar es cosa mía Pero que el enemigo Que el enemigo se ponga a volar Y que la cámara no le siga No es cosa mía, tío No es cosa mía, tío Ataques súper directos No sé De repente, porque antes no hacía eso No sé, tío, no sé Ha hecho tres veces el mismo ataque Mira, menos mal que el ataque ese no ha seguido Porque si no me cagaba en su puta vida ¡Uf! Justísimo, ¿eh? No, 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 no Levántate, me cago en Dios, ¿eh? Lo sabía, lo sabía Es que Ay, ay, ay Jesucristo bendito Vale, voy a decir una cosa Voy a invocar al pavo Ya está, tío Estoy cansado O sea, no Estoy cansado de este tipo de juegos O sea, y es que ya paso de la dificultad, tío No me llama la atención Entonces ya Ya está, tío A ver qué hace Yo te maldico, Bale Tiene pinta Curo solemnemente Que lamentarás este día Tiene pinta de que es arquero, ¿no? Ah, tiene podres de dragón Una pregunta ¿Vas a hacer algo? Digo, ¿eh? Si quieres, ¿eh? Solo si te apetece Tiene heredad de agujeros tu piel putrefacta También te digo Eh... No le hace nada, ¿no? ¿Cómo va esto? O sea, le está tirando flechas Pero no le hace daño Le hace daño solo a veces A mí me viene bien para esto, ¿eh? Para marcarme aquí Por la distancia Meterle disparos Y que le, mira, le pega a él Y por lo que estoy viendo Es inmortal, ¿no? ¿Cómo va esto? Porque no le hacen daño Y yo creo que le está dando Vamos Tío, ¿por qué? Estaba mirándole a él Y de repente va por mí, tío Eso sí El viejo mola como se lo toma, ¿eh? Como muy seriamente Obviamente, ¿no? Pero muy... Mola la voz, ¿sabes? Como grita ¿En serio? O sea, he petado Y ya Acaba de cancelar la flecha El muy cabrón Pero si eres inmortal ¿Qué más te da que te pede? Le voy a meter aquí Vamos El siguiente juego Que voy a jugar Cuando acabe este Que a este me quedan Yo creo que dos días O así O sea, aparte de hoy Otros dos días Más o menos Me da, tío Un momento Un momento Un momento No me jodas Que eso era solo un intento Está tomado por culo, ¿eh? Ah, no Está aquí Está aquí Ahora no podré Ya verás No podré No podré No podré Paciencia, tío Paciencia Paciencia Paciencia, tío Paciencia 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 la paciencia que hay que tener con estos juegos es acojonante de cansado ya de souls pero cansado de cansado de cansado sí sí guerrero dracónito lo dice él a ver realmente no es que le quite poco tampoco ojo el grito del dragón que creo que aturde más que quita vida y no poco no aturde poco vamos aquí si le pegases 25 flechazos pues sería mejor sinceramente mira 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 esto mira mira la cámara tío es que se la suda tío es que al juego se la suda que vaya así de mal la cámara le da igual tío le da igual le da completamente igual tío me cabrea muchísimo tío que esté tan mal hecho tío que repito no es problema de este juego es problema de los de los souls en general ya que todos son así me voy a pegar así tío creo que le quito más eh creo que le quito más sinceramente le mato ya eh o no vamos o no sabes ahora es la mítica me hace el bocado a que sí menos mal eh menos mal que ha muerto menos mal vale uff corazón de bale madre de dios ha costado eh opa o sea esto es una quest no me he ido ya 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 sí sí lo sé lo sé o sea lo sé lo sé porque me lo has dicho sin más entonces yo me quedo con el último que me ha dicho que estabas jugando al 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 god of war vale eh invoca si ya está tío si ya está y pasa si punto vale otra zona que está ya completada aquí imagino que estará el anillo rojo que hará que los estos me curen más vida luego queda esta zona que me es que me da completamente igual sinceramente yo iba yo iba hacia aquí y terminaba ya el juego pero creo que hoy no voy a terminar terminar el juego porque no me da o sea en la miniatura y tal probablemente ponga a bale el dragón este porque aparte que he hecho el cerdo de aquí literalmente ir por aquí pal los dos dragones poca cosa más así que voy a ir aquí voy a terminar de explorar o si más o menos toda esta zona y el siguiente episodio si me da tiempo a pasarme el boss es el último si es que no hay lo típico otra zona larga o algo así si se acaba ya si es yendo a la zona esta activando la puerta subiendo para arriba y ya está si es así mmm ya está y está bien eh o sea es un DLC que me ha dado bastantes horas de juego y me podría dar más eh me podría dar más si explorase más es caro es caro es un DLC caro 40 euros es casi precio de juego completo pero a ver es así yo que sé esta gente cuánto me da 3000 muy poco tío es que 3000 es muy poco ya eh no me sirve ni para tomar por culo tío lo que sí que mola explorar en este juego en el DLC es el tema de los fragmentos tío que cuanto más explores más te encuentras y más se te atostas así que está muy bien tío creo que me faltaba igual uno porque antes he cogido como 6 o así y solo me ha dejado mejorarlo uno más abandona aquí mi amor efectivo wonder a más 17 o sea si son un 5% según lo que tengo entendido por cada nivel por 10 sería un 50 por 7 un 30 un 80% sufro un 80% menos de daño y hago yo un 80% más de daño de lo que haría normal de normal lo cual está bastante bien me gustaría llegar al 100% sobre todo para el boss final que he oído que es el enemigo más difícil del DLC y que es muy jodido me están llenando con ataques con esa mierda y esa mierda tiene pinta de que te va a guansotear si te la carga al máximo me refiero esta piña te da fragmentos de de esto que por cierto el arma no la he cambiado ya tengo también las larvas ya pillé todas bueno todas no todas pero creo que tengo 8 porque había algunas que sinceramente era un putísimo coñazo pillarlas y he decidido no pillarlas que pesadilla tío es que que pesadilla era un puto coñazo tío entonces he pasado pero con 8 son suficientes o sea el atractivo de aquí es ir corriendo para que no te den los lásers estamos fumados te estamos fumados te lo digo en serio vale o era imagino que aquí habrá otro boss imagino que el boss de aquí cuidado porque es una zona muy separadas o sea no es como una mínima no es como una minicueva tal no no es una zona bastante grande magia el 30 me molaría mucho porque como solo me quiero poner un estus me la mejoro lo suficiente como para que esté bien sabes uff te imaginas que esto es un que el boss de aquí vamos es como decirlo en memoria a nicho el boss mítico de dark souls 1 sería muy mítico a este le quiero matar porque igual me da un objeto guapo o tiene mira ves hay un objeto ahí me entristece un poco no haber encontrado un arma que pegue más que esta sinceramente una puta mierda muy bien que habrá habrá no se esto es un boss o no o es enemigo normal madre mía madre del amor hermoso vale he ido por el camino de arriba en vez de haberme tirado por abajo lo malo que aquí estoy debajo del agua no hay mapa para verlo yo no hostia mira todos los animales aquí están como venerando al delante ah no están dormidos es verdad están dormidos el boss estará aquí imagino si no sería un poco raro o hay algo aquí imagino aquí no hay ningún boss es que saltar es que te dicen de saltar los hijos de puta es que es mentira fijo en serio me tengo que tirar por aquí en serio mira me voy a tirar y que sea lo que Dios quiera sinceramente si no he muerto todavía es que si hay que tirarse o sea este efecto de la cámara de hace 25.000 años te lo juro da un poco de vergüenza sinceramente ojo el enemigo que va a salir por aquí hostia la vida la vida que le he quitado de un solo golpe un golpe este enemigo creo que me da su arma lo cual está guapo eso sí su arma creo que es un poco mierda la verdad creo creo que es un poquito mierdoncio y hacer esto cada vez que me tiro pesadito mira puedo pegar en el aire tú ojo ole toro que guapo no como cae está guapo hombre sinceramente el boss está guapo no nada está guapo está guapo iba a decir no pero aquí mola más un boss gigante no está guapo así está guapo así tía fíjate que el caballo está como como pegado al suelo como si el suelo como como si fuese petrole o algo así tiene pinta de que la la segunda fase pueden pasar dos cosas o de repente sale del suelo un boss gigante y era ese era solo una parte del boss o alguna historia así o que se enfurece lo típico toma mía opa como bajo cortando el viento o que se enfurece y mete 25 golpes seguidos todo el rato boom ha gasto todo el maná salto de la estamina joputa tú es que dos golpes casi la mitad de la vida ah pero hay camino por ahí hay camino por ahí por lo que veo así que no acaba aquí así que probablemente este no sea el boss final de esta zona es que no tiene pinta de boss final no tiene pinta de boss final de una zona tiene pinta de boss anterior al final sabes típico el típico boss que está en una esquina pero que luego está el otro que es el tocho pues ese no debería hacer esto porque me quito toda la estamina pero bueno la música me recuerda a la música del final fantasy 16 y eso me gusta mucho porque me gusta mucho la banda sonora del final fantasy 16 la verdad no poco mucho wow me jode no darle tío hola mira 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 lo dicho ¿cómo se esquiva eso? ¿qué cojones? ¿hola? yo creo que ese ataque es como el de moj con la sangre no se puede no se puede esquivar tienes que curarte y punto porque no te empuja es decir te deja te hace un poco el stun pero luego puedes curarte antes de que te venga la siguiente oleada o igual es como como la bestia de elden con los anillos que tienes que darle justo en el momento para ir para adelante y esquivar el fuego que va para ti que es posible de verdad este pim 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 es tal cual Final Fantasy 16 pero wow me jode mucho tío ser tan malo eso si son es un esqueleto todo sabes o sea un poco flau diches y es hoy estoy con sueño es que el calor me da sueño vale y estoy sintiendo mucho calor ahora mismo mucho joder macho le he dado sin querer tío ah vale almas a tomar por culo que ahora está no llego ni de coña una hostia lo que le quito joder joder hijo de puta y como se queda así te doy no 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 ahora es como pesado la hostia vale fisura en ataúd de piedra encima aquí no puedes invocar a ver realmente no es tan difícil el enemigo no me parece tan difícil lo dicho el jabalí me parecía más difícil porque a este le quito más y por cierto no le he stuneado ninguna sola ni una vez no le he stuneado ni una vez si le llego a stunear con lo que le quito con un ataque especial stuneándolo es que de hecho no voy a stunear cuando le stune no le voy a pegar de golpe le voy a pegar pues creo que como mínimo dos ataques especiales puedes de verdad puedes dejar de ser retrasado y pillar las almas gracias tío son 68.000 almas le van a dar por culo a las almas tío voy a ir pa'lante si las pido venís yo también ya está tío es que es un cansancio tío estar toda la tolina por las almas a almas a almas que leen por culo tío que pesado muy pesado si eso no me va a llegar para nada así que he llegado a un punto en el que solo subo de nivel cuando mato a un boss ya está independientemente de cuantas almas llegue con ese boss subo de nivel cuando mato a un boss punto pasa que a veces me coincidiera que con las almas que tengo más las que me da el boss me dará en vez de poner un nivel para dos pero encima rimando y todo tío a ver 68.000 al final es medio nivel tío bueno no es menos pero mira lo que espera el hijo de puta como me ha dado ahí no lo sabe nadie me ha volado esquivar ese golpe empezamos eh jode el gallo vale creo que efectivamente eso te da y punto no hay más es alucinante o sea es que tal cual bebes te pega no hay más bebes te pega no hay más joder que eso es un enemigo potente diría yo vale 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 que nervioso estaba en ese golpe pensaba que iba a darme el golpe antes que yo a él no ha sido muy complicado tampoco pero cuidado es que lo dicho voz alucinante muy guapos lo dicho los enemigos que van a caballo a montura son muy tocapelotas porque están todo el rato yéndose viniendo yéndose tal muy pesados vale 30 que me subo ahora aguante yo creo al 40 estaría bien para tener más 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 barra de aguante vale voy a seguir no mierda voy a seguir yo sigo para adelante como los de alicante vamos 100.000 almas importante no perderlas esto esto es un enemigo hablar hostia que está que me bajo la cabeza tú beber néctar de una niña un poquito rarez de esto hostia que es esto tío hola 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 estos tocamientos yo bebo néctar pues porque si no no haces nada ¿no? bof pero será hija de la gran puta la niña de los cojones que está ahí encerrada en la puta cueva y nadie le hace caso y por eso me tiene que matar puta niña de mierda puta niña de mierda mira que sigue aquí tú ¿qué cojones es esto? ¿qué cojones es esto? vale gente los gigantes de fuego sinceramente los voy a dejar en cámara no sé si los mataré igual lo hago fuera de cámaras pero no sé ni si lo haré básicamente son enemigos que como los dragones muy pesados que te matan de un golpe o así tienen muchísima vida es un aburrimiento luchar contra ellos y lo que te dan o sea son los sustitutos de los árboles que están defendiendo los árboles valga la redundancia áureos ¿vale? pequeños los que te tiran con el palitroque este que no tienen cabeza que los de la putrefacción roja saltan y te tiran mierda esos son sus sustitutos cuando les matas te dan mejoras para tu vial de lágrimas que está bien pero yo al final no siempre uso el de la vida o el de magia sobre todo el de la vida ahora tengo el de la vida puesto y no lo voy a cambiar entonces es que me da igual igual te da más daño con ataques especiales o más daño con tal es que me da igual sinceramente no me importa entonces oficialmente esta zona voy a pasar de ella porque a ver explorarla la he explorado ¿vale? de hecho mira ya que estoy voy a matar al dragón porque aquí sé que sé que hay un dragón le voy a matar y explorarla más o menos ya la he visto pero es que no sé cómo decirlo está muy bonita es una zona muy bonita muy bonita mira ahí está el dragón pero es que no hay más es que no no hay nada es simplemente ver la zona matar al dragón y poco más entonces ya está tampoco vamos a darle mucho voleo ¿sabes? o sea llevo jugando al denrin en total igual un mes ¿sabes? y me gusta pero ya llegó su hora me he pasado el denrin en el último mes dos veces seguidas y el dbc o sea ya vale pegarle en la cabeza es clave es clave bof 2600 vale ah resucita esqueletos el cabrón vale bueno si lo matas tú mismo a mí me da igual eso no me ha dado no sé ni por qué sinceramente me da igual vale voy a hacer esto vale uno más no me jodería mucho esto vale muerte eso es muerte muerto muerto tranqui 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 tú no te mueres o qué a que no se mueren la cantidad de umbra piedras que te dan es absurda o sea no tiene sentido vaya vale lo que sí que voy a hacer es como he dicho antes ir a la otra a la otra zona de de dos rana vale y creo que se va por esta zona es decir creo que tienes que llegar por aquí al cadáver de un dragón que se ve en el mapa trepar por ese cadáver de acceder a la zona de arriba y aparte de acceder a la zona de arriba creo que también accedes a la otra zona pero no lo sé porque no sé si está a la misma altura o no o sea no es por ahí sino que se irá por aquí es que está peliagudo vale eso aquí no sé ni si he venido aquí yo he venido efectivamente mira ahí está el dragón espera voy a voy a voy a no liarla vale voy a no liarla llevamos dos horas y veinte bueno voy a no liarla vale miren es por aquí me costará tanto el boss final como a la gente le está costando hay que tener en cuenta que tengo una buena build aunque la gente también tiene buenas builds vale o sea por la build no creo que sea la gente no se pega con el boss final con un palo vale o sea va con armas chetadas pero tengo una una muy buena build y sobre todo tengo a más diecisiete lo de las bendiciones no sé si la gente se ha dedicado tanto como yo a recoger bendiciones no sé si tanto igual igual ha pillado nivel siete sabes y yo diez niveles más o algo así tipo ha pillado pues lo típico estas las que están al lado de las al lado de las hogueras y ni siquiera todas porque igual no han venido aquí a esta parte del mapa yo que sé tío o sea yo creo que tengo más que la mayoría mira ahí está el dragón pero por lo que espera espera no 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 es ni por aquí un objeto legendario pero creo que no es ni por aquí espera vale vale por aquí voy para aquí uff igual sí que es por aquí eh sí sí tienes que ir por la playa tal me muero buah cada vez que estornudo me duele los abdominales te lo juro tío que es normal ¿no? tú aprietas el abdomen cuando vas a estornudar buah que matada y cuando me estiro para adelante lo mismo tiene pérdida de que sí que es por aquí sí resumiendo el DLC es muy bonito es muy bonito ¿vale? los enemigos son muy espectaculares y muy guapos la verdad los combates contra los bosses están muy guapos o sea escenario muy bonito eh con bosses muy guapos y bastante currados jugabilidad en cuanto al mapa mundo abierto mal pensado para mi gusto hay dos zonas o hay tres zonas en las que se puede acceder bien libremente por así decirlo pero todas las demás las otras cinco zonas tienes que ir por un punto en concreto yendo por un sitio super secreto que no tienes ni puta idea o sea no me gusta me acabo de suicidar no sé ni por qué pero no me gusta no me gusta esa parte y luego pues los problemas típicos que tienen los souls sin más tío a ver si se pasa ya el calor es que me noto al hablar que hablo más lento y parezco gilipollas tío te lo juro o sea me noto que cuando hablo gasto mucho bueno acaban de disparar por ahí ¿no? es lo que hay lo que hay vaya básicamente acaban de meter un disparo y ya está nada más lo dicho me noto mucho más cansado al hablar y y que respiro peor y todo tío es el sofoco del calor tío y hay gente a la que le gusta esta sensación es que yo no lo entiendo tío no lo entiendo estar así como cansado por el puto calor no sé qué uff qué asco encima yo que de por sí ya soy un poco cansado base mi nivel de cansancio base ya es elevado ya estoy medio deprimido triste cansado en mi estado natural ¿vale? vale pues con esto súmale esto y ya lo flipas el hijo puta este vale voy a pasar paso el dragón voy por aquí tío por culo el dragón es que por ahí sé que hay una hoguera porque lo vi en un mapa y o sea un mapa pero un vídeo y también hay una una bendición pero la verdad es que paso ahí está pero no sé cómo subirte porque parece que el ala subes por el ala pero que no que no que no subes por el ala no y por aquí así un salto tampoco tío de hecho lo voy a buscar en google cómo subir al cadáver del dragón voy a buscarlo del dragoncito no no anuncio no gracias vale veo que no he pillado almas me da completamente igual lo dicho tienes que ir por un sitio haciendo la vuelta de Tutankamón chaval espérate un momento que lo que estoy viendo aquí es una cosa familiar y creo que no es o sea yo me acuerdo ir por aquí ah es eso efectivamente vale os acordáis que en el episodio no sé si creo que era el 3 cuando fui a por el dragón este al final me cansé fui a por renada tal y cual fui por la parte de arriba pero nunca fui por la parte de abajo es por la parte de abajo porque vas por aquí accedes a esto vale 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 o sea que aquí voy a ir 100% vale o sea es más fácil de lo que me pensaba vale vale entendido tío de verdad obviamente no se puede vale pero si todos estos dedos perteneciesen me lo invento a la boca de un el típico gusano gigante sería un boss muy guapo muy guapo eso sí en un souls es completamente inviable es inviable no puede funcionar un combate contra un boss tan grande no puede funcionar porque la cámara xd el personaje se mueve menos que yo no sé muerto vale es inviable en un god of war pues sí porque el god of war va de eso básicamente así que hay dos ¿no? entiendo duplicación de recuerdos exactamente hay dos vale 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 de momento no voy a hacer nada porque no no me acuerdo muy bien de que me daban y no quiero liarla esto es una una casa voy a poner como como si fuese una casa así que en las otras ruinas habrá otra de estas que me he saltado bueno tampoco igual no creo que la gucha sí quede bueno o sea del juego base tengo todavía como no sé tres o cuatro sin usar o sea que fíjate yo he visto un arma que es una espada también un espadón gigante que está más guapa que esta es como más grande todavía y puede que quite más vida no sé si es el arma de un boss o qué es pero pero festivo y wonder tío lo he visto vale por lo que veo solo los rosas se te transportan ¿no? o como qué bien vamos a chupar este palito lo que claro que sí dios a dos manos vale esto hace que me cure más el estus de vida considerablemente que está bien pero vaso sinceramente vale listo entonces ¿qué voy a hacer ahora? bueno falta todo esto en verdad sudadresco con este vale aquí vamos aquí creo sinceramente que tengo el DLC hecho o sea vamos a ver qué zonas no he mirado por o sea no he mirado nada es una zona nueva vamos a ver empezamos por aquí mirado esta parte de aquí esta mirada porque he marcado el gigante yo por aquí he ido esta parte la voy a ver ahora esta parte la hemos visto un poquito ahora y tengo ya las hogueras de por aquí he matado al dragón este o sea sin más no hay mucho más aquí lo he hecho para llegar aquí la fosa lo he hecho esto lo he hecho todo este camino aquí no hay camino simplemente es una línea recta por aquí ya está todo esto en montaña lo he hecho esta parte de aquí la he explorado aunque no mucho por aquí igual hay algo ¿sabes? por aquí yo que sé pero sin más esto esta parte de arriba lo he hecho esto lo he hecho 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 esto de aquí abajo no pero ya ves tú esto aquí le importa hecho hecho esto no he explorado esta casa ya ves tú sinceramente igual voy a ir ahora a explorarla porque está aquí al lado de la hoguera así que voy a ir ahora hecho 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 esto lo mismo esto un bosquecito de mierda esto o sea tonterías tío mira voy a marcar los sitios que no he explorado vale porque van a ser unas tonterías pero mira los dejo marcados y si en un futuro seguramente fuera de cámaras quiero rejugar al juego pero no quiero jugar una partida pues mira para que me acuerde yo de que aquí hay cosas aquí mate al boss tal para que me acuerde de que aquí hay cosas que no he hecho todavía poco más por aquí poco más vale vamos aquí un momento es que ese es el típico sitio donde hay una iglesia que te dan lo de la bendición así que eso va a ser importante yo creo igual es una mierda ni nada pero yo que sé tiene pinta de que sí que hay oye la verdad que el yogur con tropezones yo odio los yogur con tropezones pero ese me ha gustado bastante sinceramente ese me ha molado esto de rostro de fragua tiene toda la pinta de que igual es para matar los estos o qué bueno vi en vídeos como matar rápido a los gigantes pero no la única manera que hay de matarlos es a golpes lo que pasa que hay uno en concreto que es el que vimos que sí que le puedes tirar un tarro y le matas de una pero solo a ese solo a ese ah no no miento 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 solo a ese no porque cuando tú tumbas a un gigante porque le stuneas creo que es la segunda vez que le stuneas la primera solo se agacha un poco y la segunda ya se tumba al suelo cuando se tumba le puedes tirar le puedes tirar el este en la cabeza ¿no? porque está en el suelo imagino no sé lo de que no haya ni gota de luz es un poco raro mira todo es del mismo color es un poco raro o sea me gusta pero en parte no me gusta me gusta porque el gigante pues digamos que es más especial muy bien muy bien muy bien o sea no sé haces una zona ahí para trepar pero no 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 apetece vale mmm ¿por dónde puedo ir yo? tío es por ahí cien por cien es por es por donde he ido cien por cien cien por cien lo que pasa es que ha interactuado mal o algo pero tiene que ser por ahí no me creo que no sea por ahí tío ¿te imaginas si aquí dentro hay un boss? lo dudo mucho déjame dudarlo una barbaridad espérate que igual hay que tirarle un tarro para que se encienda ¿no? objeto imprescindible otra guía venga con la guía el den ring como encender a gigante imagino que es con la máscara esa ¿o qué? ¿cómo pasar cadáver de gigante tampoco es que haya muchos muchas guías imagino que es la misma cosa que la de matar a los gigantes ¿no? o sea el mismo mirad como como clipea esta mierda vale llama llama de mesmer creo que la tengo a ver ¿qué era el objeto? oh míralo 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 frasco de fuego grande frasco fragua uno vale ¿cómo puedo tirar esto ahora? lo puedo tirar así eso es ah muy bien muy bien muy bien colega muy bien imagino que es así si no es así ya yo que se me compro una piruleta y la tiro por la tiro por la ventana yo que sé no sé vamos si no F Stevie Wonder y dirás no pero mátale los cojones le voy a matar con los chetados que voy le quito solo 1200 que va que va lo va a matar Peter va a matar Peter la anguililla oye ¿por qué no puedes pillar el objeto? eres tonto espada enfunda de pie uy va que entra y todo el cabrón el cabrón apunta tú te has pensado para ah pues no pensaba que era más tirando a gorda como tú vale arco dorado grande pues vale vale aquí hay otro de estos y GG well play no hay nada más pues nada vale vamos aquí como completar el DLC en un par de días nada en verdad vamos este es el día 6 así que contando solo los días que he jugado como mínimo llevo jugando 6 días al DLC si encontrar algún día que no haya hecho directo etc etc llevo 6 días jugando a esta DLC vale su precio no no vale su precio pero bueno si eres muy fan de los Souls bueno es como digamos un capricho o sea tampoco tampoco es una putísima barbaridad sabes yo que sé te da te da horas de juego de hecho te da en cuanto a cantidad te da más horas de juego que juegos completos y más bastantes encima tiene rejugabilidad porque puedes pasártelo con diferentes builds y tal y cual y pascual está bien está bien la cantidad de hechizos que me han dado en este DLC bueno hechizos cenizas y ese tipo de cosas vale que no voy a utilizar o sea de verdad hostia opa la oveja tú como come no dios que tremendo pelaje vale lo dicho me jode mucho no pillar ese arma porque mira que hostia la oveja no pero me cago en dios la oveja tú la de rodarse la sabe joder lo dicho me da bastante por culo no pillar ese arma porque es un arma que he visto que está guapa igual quita más vida que la que que la que tengo yo ahora tío lo cual me da por culito un poquito demasiado durito la verdad tan durito no que es este aquí no es nadie vale entiendo entiendo si legüita ah no puedo pegar mítica zona para corazón de sacerdotiza vale 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 aquí es donde te puedes atención transformar en dragón vale 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 si 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 comunión de bale que es un dragón especial digamos explosionar al rugir esto tiene pinta que es lo de que cae en muchos rayos y explota sin más y esto el pico que tenía pum en el suelo punto un poco mierda y esto llama espectral vale aquí creo que no sé si era matando un dragón especial pillando todos los poderes haciendo algo lo vi en un vídeo pero no me acuerdo ya haciendo algo pillabas una forma como pálida o sea bueno pálida como delgaducha de dragón me acuerdo perfectamente bueno porque lo he visto vaya vale es por aquí y realmente tampoco igual no uh vale por aquí por aquí no es por aquí no es maquinón maquinón eh cuidado cuidado que todavía te meto todavía hostión te llevas vamos a ver eh aquí mismo y la parte de arriba es todo roja rojo sangre como me gusta a mi vale tumba oculta de charo hostia la charo como se la sabe vale una tumba de solado lo que faltaba mira azul y rojo full barça vaya el rojo me gusta más el azul me transmite más calma pero con lo cual me gusta en parte pero es que el rojo me transmite más como odio sabes y odio y violencia y también me gusta gente le quito bastante poca vida la verdad o sea pensaba que le iba a quitar más vida manual tibial es que de verdad tengo tanta mierda o sea pero tanta mierda tío que no me sirve para nada tengo más mierda que el farándulas tío no me jodas vale por dónde se sube importante cuestión mira veo aquí una hoguerita me gusta sin más no necesito más hoguerita me gusta ya está nada más así que es por aquí el ala del dragón se ha quedado ahí tiesa rarece un poquito pero bueno vale de esta gente paso pero con dos cojones paso olímpicamente ¿por qué? porque son un poco pesados los pájaros en general son pesados porque se van para arriba no les puedes pegar caen pegándote tal muy pesados no esta no otra vez no otra vez no otra vez este ave no otra vez no tío he de decir que le quito bastante vida le quito bastante más vida del que le quitaba cuando me enfrenté en el en el en el juego base en la nieve me acuerdo que tocamiento de cojones pero excesivamente potente tío dios fue excesivo esa es la palabra vale como comprenderás esto no es posible como comprenderás aquí la vida no no ¿entiendes? como comprenderás bicharraco eso es vale vale me acuerdo me acuerdo me acuerdo aquí hay más uff no me ha dado eso de milagro ¿los está llamando él o cómo? no entiendo vale muy bien hostia eh mucho mejor que la otra vez eh wow que flow caribeño chaval dios que potencia asturiana te lo digo en serio o sea esto lo llamo yo leche de cabral este vamos a ver un objetito por aquí una puta mierda que no me sirve para nada a ver realmente es muy bueno o sea es una mejora de de cenizas de invocación al 9 es muy bueno bueno al 9 no sé que es de 9 a 10 no sin más o sea es un nivel de 8 está muy bien pero a mí no me va a servir pero estar está muy bien vale me suena mucho que por aquí en la cueva esa había una un fragmento de mejora de estas tío y como pille esto y ya pueda tener el 18 que lo dudo mucho pero como pueda soy Jesús como pueda soy literalmente Jesús y sin ser Cristo no hace falta prisión de doliente hombre sinceramente yo aquí no me espero un no me espero un boss ¿no? o sea ¿o qué? o sea igual si un boss pero no una locura ¿no? ¿o qué? un boss si tiene pinta ¿sí? ¿cómo? es broma esto broma esto ah vale por aquí va ¿vale? ¿pues vale? continuamos en la maratón de el tonto haciendo el tonto llave de nivel superior de la prisión un puto genio un puto genio boh a los dos boh ¿a dónde vas? ¿a dónde vas Pikachu tío? de verdad Pikachu ¿a dónde te me vas tío? ¿a dónde? qué puto calor tengo te lo juro eh busto parlante lamento lamento nos llegó bonito es un rato bonito es un rato y largo vale venga venga vamos 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 gente vamos ojo le gano la mitad la mitad de la vida la mitad de la life me ha quitado botella de perfume es que te puedes hacer una build que sea de perfumes tirando botellas tío una que congele otra que tira fuego tal es que están más flipados tío están más mal de la cabeza tío vale va a haber que seguir bajando vale ya he visto al Kaiju o sea no preocuparse que al Kaiju lo he visto al pelopicopata lo he visto sí ay estaba claro en verdad pero sinceramente me da igual como todo lo que hay aquí va a ser mierda bueno todo no casi todo pues literal que no me sirve nada de lo que he pillado ni de lo que voy a pillar solo vengo aquí para matar al boss punto de hecho lo lo que mola de los souls es matar a los bosses o sea realmente explorar y tal en Elden Ring está guapo y tal pero lo que mola es el boss yo flipo con la importancia por así decirlo que le han dado los tarros que me mola pero vale obligatoria esa llave es obligatoria para abrir alguna puerta será obligatoria así que así ha sido una buena idea viene aquí por favor tío por favor vale no sé cómo será el boss de aquí sinceramente es que ni me lo imagino puede ser un tarro gigante puede ser un mago de mierda puede ser un guerrero random puede ser cualquier cosa tío cualquier putísima cosa puede ser no era por aquí espérate espérate sigues bajando eso es baja que baja y aquí está el boss vale tengo seis estos para el boss difícil la verdad efigio de marica así que GG wellplayed es otro de estos otro dragón de estos Bobby o sea hostia ah bueno pero se mueren vale vale es que si no se mueren cuidado si se quedan para siempre cuidado es este ¿no? si que raro que raro ese boss un poco rarete pero no no es el no es la skin de dragón es un poco diferente o sea no es el dragón ese acabo de matar a valdur pues bien hecho hostia que tengo en la en la esta que como tres piedras puede ser que muera cuando tenga equis piedras no creo a morir a morir ahora máscara de doliente a ver ah es una máscara de verdad no lo parecía no hola no no es un es un ítem un objeto sin más pues vale si bastante random la hoguera esta sinceramente aquí aquí quiero ir como vale igual está por abajo porque entonces realmente le van a dar por culo ahora mismo voy a pirarme para arriba exploro la parte de arriba del todo y voy directamente a donde no me dejaba ir antes porque necesitaba la llama de no sé qué y no sé si me ponía literalmente necesitas la llama de mesmer si ponía eso literalmente ya está ya puedo ir ahí y si no pues la verdad espero que lo ponga vale es aquí no es aquí ni puta idea ni putísima idea no esta esta la toma por culo para arriba eso me da a mi que GG esto voy a hacer así y ya está vale quiero trepar aquí arriba lo único mira ahí hay una mierda de estas pasa que está activada o no está activada a ver qué hay por aquí aparte de la nada he vuelto a no subir de nivel soy gilipollas o sea no hay nada solamente la ceniza esa es que claro como yo no uso cenizas pues es que a mí eso es como si no me das nada a mí eso me da igual el enemigo en sí mola un montón el gigante este del juego mola mucho una putísima copiada pero bárbara a ver ser como la mitad de las cosas de los souls en general no la mitad pero bosses importantes personajes importantes enemigos importantes copiada tremenda armaduras armas de tc copiada tremenda pero potente vaya pero bueno yo que sé la vida es dura como voy aquí la vida es dura lo que hay que hacer es aprovechar la verdura vale voy para allá doy la vuelta voy para arriba pillo lo que hay y gg voy para adelante no voy a hacer hoy ningún dry albos final voy a llegar ahí voy a activar la zona voy a ver que sea efectivamente la zona final y ya está ni un solo dry ni uno solo quiero ver la cinemática y todo bien en el siguiente episodio porque yo creo que no hay más vamos no hay más juego digo y que raro bueno será que no lo he visto yo pero que haya encontrado tan pocas mejoras de ceniza porque tengo a nivel 17 la mía y a nivel 7 la la de las invocaciones me parece raro joder no me quitas nada tío es que me das igual me vas a dar mi fragmentito vale algo más tiene que haber tío incluso otro hipopótamo igual me acabo de me acabo de ah ya está ah ya está bueno a ver realmente está bien o sea renta vens aquí matas en un segundo al pavo este y te da un fragmento está bien vale pues GG me quedan zonas muy concretas muy escondidas y muy sin bosses vale en el juego en el dlc zonas que no importan así que me va a dar completamente igual esto todo me indica que vaya para acá esto para allá pero imagino que irá así esto una cosa rara y poco más así que esto me indica para ir hacia mesmer claro eso es esto hacia mesmer y de mesmer hacer todo esto así que efectivo y wonder es aquí vale era por aquí creo era en esta yendo para adelante sin más DLC acabado casi bueno casi porque esa es otra a ver el boss final cuánto me dura tío juraría que era por aquí estoy loco estoy loco en serio aquí 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 y de hecho antes del episodio final antes de ir a por el boss final vamos a ver las armas tío todas las que he pillado vamos a ver las armas de todos los bosses de hecho mira lo más probable es que ahora vaya a ver qué armas son lo voy a hacer y cuando y cuando decida me enfrento al boss que seguramente sea esta casi lo más seguro pero bueno por probar que no quede hostia 242.000 almas y otra vez que no lo he probado es que seré gilipollas no lo he mejorado digo a ver qué pasa con esta con este mierdón bueno de hecho sabes que te digo que no lo voy a hacer ni ahora la cinemática esta la cinemática del boss y todo el final del juego todo lo vamos a ver en el siguiente episodio me voy a quedar aquí a las puertas y ya está tócate los cojones que con esto no hago nada hola ¿cómo que con esto no vale? ¿estamos locos? ¿cómo que con esto no vale tío? ¿era esto? Jeska de Mesmer quema el árbol sellado antiguas ruinas de Rau antiguas ruinas de Rau ¿dónde estaba Rau tío? que me suena mucho ruinas de Mord ah por aquí por aquí sí 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 este espérate un momento que igual se hace aquí espérate un momento que igual se hace ahí y no hay llegado por eso indica que hay que ir para allá no tanto por el sitio este de las sombras sino porque apunta directamente a donde tienes que ir espérate un momento que igual es eso sí 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 está ahí adelante es eso sí vale pues lo dicho lo dejamos por aquí ¿vale? sí porque aquí no he ido encima y está justo delante sí 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 eso es tiene pinta de que eso de la sombra todo esto que veis por aquí va a ser un castillo gigante que se va a abrir y según lo abra va a ser una zona entera por explorar entonces lo dejo todo para el siguiente episodio ¿vale? este episodio ha sido un episodio que ha estado bien hemos matado bastantes bosses en verdad tanto el caballero como explorado bastantes zonas los dos dragones el como era caballero putrefacto creo el de aquí que estaba la zona la zona y el boss bastante guapos por aquí el bicho este de mierda que lo odio tal o sea bastantes bosses la verdad y difíciles difíciles no odio al puto jabalí que le den por culo no quiero volver a enfrentarme a este hijo de la gran puta pero aparte normalito ¿vale? se viene creo yo si no es larguísima la zona que se va a abrir ahí que no sé igual hay un ascensor para arriba y ya está igual es una zona enorme no lo sé yo creo más que es ascensor pero bueno lo dicho el siguiente episodio se viene calentito vamos a ver si nos cuesta tanto matar a ese boss final como a tanta gente como todo el mundo está diciendo buah este boss que difícil tal a ver a ver si es tan difícil abur